Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un mal crónico autoinmune, en el cual el sistema inmunitario del individuo ataca su propio intestino, produciendo inflamación. Frecuentemente la parte afectada es el ileón, o tramo final del intestino delgado. Aunque la enfermedad puede aparecer en cualquier lugar del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. La enfermedad de Crohn parece ser hereditaria. Puede ocurrir en personas de todas las edades, pero es más frecuente en los adultos jóvenes. Los síntomas más frecuentes son dolor en el abdomen y diarrea. También se pueden presentar hemorragia en el recto, pérdida de peso, dolor en las articulaciones, problemas en la piel y fiebre. Los niños con esta enfermedad pueden tener problemas de crecimiento. Otros problemas pueden incluir la obstrucción intestinal y la falta de nutrición. El tratamiento puede incluir medicinas, suplementos nutricionales, cirugía o una combinación de estas opciones. Algunas personas tienen periodos de remisión en los que no presentan síntomas. Visite a su médico.